Durante marzo, la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes impartirá en las sedes de Río Claro y Pérez Celedón el curso teórico de manejo para personas iletradas. Esta modalidad del curso teórico se brinda a personas que no hayan aprobado el segundo ciclo de educación general básico, es decir, sexto grado de escuela, condición que deben certificar como parte de los requisitos. La matrícula para aplicar esta capacitación en alguna de las sedes mencionadas comenzó desde el 1 de febrero. El curso se imparte tanto para personas que aspiren a una licencia particular como para quienes desean optar por una de transporte público. Las personas que matriculen deberán asistir obligatoriamente a dos clases semanales durante el mes de marzo. El costo es de 5 mil colones e incluye en la última sesión la aplicación de la prueba teórica. Ambas actividades, curso y prueba, se realizan acorde a las necesidades de esta población. Tanto el pago como la matrícula pueden realizarse a través del sitio web www.educacionvial.go.cr. Como parte de los requisitos que el interesado debe presentar el primer día de clases está una certificación emitida por la Dirección Regional de Educación correspondiente, donde certifique que no concluyó estudios primarios. Además, del recibo de pago de derecho de matrícula emitido por el Sistema Bancario Nacional y un documento de identificación. En el caso de ser extranjero, debe presentar certificación del Ministerio de Educación Pública del país de procedencia avalada por el consulado y embajada del país. Asimismo, el interesado debe firmar una declaración jurada aportada por Educación Vial. Todos los documentos deben estar vigentes y en perfecto estado. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se hace un llamado para que las personas interesadas o familiares de las mismas para que se informen respecto a esta y cualquier gestión relacionada con la licencia, de manera que eviten ser víctimas de personas inescrupulosas que cobran altas sumas de dinero para realizar trámites que al final no tienen ningún resultado.